Lamentable. En este caso nos vamos a trasladar a La Victoria con nuestra compañera Sofía Gallegos para que ella misma nos cuente. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carla, y también a los televidentes. Tal como lo mencionas, muy lamentable lo ocurrido. Y es que delincuentes han asesinado a un comerciante de abarrotes aquí en el distrito de La Victoria para robar una gran cantidad de dinero, esta guardada en una maleta. De acuerdo a información por parte de los testigos, fue su esposa la que fue perseguida por dos delincuentes quienes a bordo de una moto lineal llegaron hasta este giro 3 de febrero y ingresaron al local para poder arrebatarle esta maleta. Es así que el esposo sale en su defensa y lamentablemente ocho impactos de bala acabaron con la vida de él en el acto. La señora, la esposa, ha recibido tres impactos de bala y ha sido trasladada de emergencia al hospital 2 de mayo. Sabemos que su estado de salud es sumamente crítico. Estamos hablando del señor Ángel Churata Calizaya, de aproximadamente 30 años. Su esposa, Jenny Mamani Condori, lucha en este momento por su vida en el hospital 2 de mayo. Ya a esta hora de la noche han iniciado las diligencias, está perito de criminalística en el lugar, la Policía Nacional recabando todo tipo de información para las investigaciones correspondientes. Sabemos que son padres de dos pequeños, ellos son del pueblo Yunguyo, de Puno, y justamente algunos familiares ya han llegado hasta la zona, algunos han tenido que dividirse, ya no están en el local, han tenido que ir al hospital 2 de mayo, por supuesto, para saber cuál es el estado de salud de la señora Jenny. El señor Ángel Churata era una persona, según nos indica la familia, que no tenía problemas con nadie, era muy querido por la familia, por los vecinos de la zona. Vamos a conversar nuevamente con uno de los familiares. Señor, estamos en vivo para Té Perú Noticias. Primero, lamentar lo ocurrido. Sin duda, mencionábamos que la delincuencia amenaza la integridad, la seguridad de las personas. Cuéntenos un poco qué pasó exactamente su sobrina, quien es la señora Jenny, ¿cómo está primero? Buenas noches. No, ella está ya un poco ya estable, gracias a Dios, pero está herida, entonces estamos esperando de que esto pueda estabilizarse un poco más su estado de salud. Para que quede claro, ¿la señora Jenny llegaba o estaba dentro del local cuando llegan estos delincuentes? Estaban los dos. ¿Los dos? Sí, sí. ¿Llevaban en esta maleta, al parecer, el dinero reunido de la ganancia del día? Al parecer, sí, no se sabe con exactitud. Caballero, bueno, muchísimas gracias por atendernos, pese a la situación tan crítica. Los vecinos de la zona han salido de sus casas, ellos denuncian que lamentablemente estos hechos de asaltos, estos crímenes, lamentablemente, son pan del día a día en el distrito de la Victoria. Bueno, con este panorama muy lamentable y preocupante, Carla, regresamos a estudios. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias por este.